bueno les voy adelantando algo de cómo les va quedando el plano a medida que vayamos avanzando justo estoy haciendo uno para un cliente y bueno este es el espacio papel o workout yo les decía que es para dibujar la hoja y para imprimir fíjense acá tengo una dibujada una hoja a 3 que tiene 420 420 milímetros o 42 centímetros por 297 milímetros de alto esta hoja a 3 está apaisada o sea está acostada fíjense que yo acá ya hice el rótulo en realidad el reglamento habla del rótulo acá abajo bueno yo lo hice arriba no tiene drama por lo menos acá ambos y luego lo acepta no me dijo nada me gusta más como queda acá arriba para distribuir mejor las cosas fíjense que a modo de plantilla para no trabajar en vano varias veces ya uno tiene la hoja armada con el rótulo y las referencias de los artefactos solamente acá tenemos que cambiar los artefactos de cada obra esto es totalmente editable por texto y acá también ya tengo el recuadro de materiales que también obviamente que cambiando la obra uno lo va a ir editando si acá quería mostrar como como es el rótulo el rótulo tiene 9 centímetros por 19 si los márgenes también es importante que tienen 10 milímetros arriba y abajo y a la derecha y a la izquierda tienen 25 milímetros y acá lo mismo acá tienen una hoja que esta es una hoja a dos es exactamente el doble de grande que ésta serían como si fueran dos hojas a tres paradas y la hoja 2 lo mismo la plantilla tiene el rótulo es igual y bueno como como verán ya tengo la plantilla armada lo que lo que voy haciendo es agregando los planos de de cada obra así pero la hoja y el rótulo y todo eso ya lo tengo preparado para ir más rápido fíjense estos recuadros amarillos no van a salir impresos esos se llaman 10 por lo vamos a ver llegado el momento pero un bien por es como si fuera un troquelado como una ventana para ir al model si lo que dibujamos en el model lo ubicamos en la hoja a partir de 10 ports si estos 10 ports son entidades como si fueran rayas como si fueran círculos lo podemos correr le podemos cambiar el tamaño si lo podemos ubicar y esta es la manera en que se prepara la hoja antes de imprimir porque estos 10 por nos permiten poner las cosas a escala 150 1 en 100 1 200 la que nosotros queramos bueno lo que es un plano de gas trabaja con escalas de 1 en 100 así que quería solamente mostrarles cómo les va a ir quedando el plano a medida que vayamos avanzando con las clases y yo justo estoy haciendo un plano y se los quería mostrar acá está lo que estoy dibujando en el espacio modelo fíjense que está todo repartido la planta alta está acá arriba la planta está acá abajo si acá está la isométrica acá están los recuadros materiales y yo puedo dibujar espacio modelo en cualquier parte y después lo ordenó el espacio papel o burka y bueno quería mostrarle eso para que vayan viendo cómo se arma un plano nos vemos